Yo creo que los padres, los profesores, muchas personas tendríamos que tener una especie de, no sé si un objetivo ideal, que nuestros hijos, que nuestros alumnos nos superen, sean más personas que nosotros, más justos, más solidarios, más de todo. Y yo he tenido, creo, esa sensación con muchas de las personas que me tocó, no sé si amar, educar o que tuvieron que soportarme, depende. David ha hecho un comentario sobre una película que es El color del dinero de Martin Scorsese. Os habéis fijado su estilo. Es riguroso, es metódico, es ordenado, serio, en el mejor sentido lo quiero decir, y una delicia. Todo lo contrario a mi persona, que soy anárquico, desordenado, heterodoxo, que encadeno, encadeno ideas que me vienen a la mente, intento ser riguroso, pero si la memoria, muchas veces digo la expresión, no, si la memoria no me traiciona, no me falla, alguna vez debo consultar algún año de alguna película por descontado, pero somos dos estilos, evidentemente distintos, pero creo que complementarios y además tiene toda mi admiración. Yo creo que Joan Carles Melich, doctor Melich, estará totalmente de acuerdo con esta cuestión. Que hemos tenido alumnos que, entre cometas, nos superan en el mejor sentido de la palabra, en cualidad, en cualidad, y de eso estoy convencido y me siento muy orgulloso, cuando te topas con personas que conociste con, yo que sé, 13, 14, 15, 16, suma y sigue, para entendernos, y que ahora a los 40 o a los 50, hombres hechos y derechos, mujeres hechas y derechas, ven su calidad humana, de la cual los que fuimos, voy a decir una palabra que me viene grande, y de maestros, aprendemos, de los que fueron discípulos, hoy ya maestros consumados. Y eso es una satisfacción, yo que carezco de hijos ni de historias familiares de ningún tipo, creo que los que sois padres, los que sois madres, cuando habéis visto que vuestros hijos han llegado a unos objetivos, pero han conjugado sobre todo el verbo ser, por encima del verbo tener, seguro que sentéis orgullo, emoción y alegría. David, felicitación, David, la mebra felicitación de Todkor y Usaps. Y nada, es un gusto recibir regalos, y le he dicho alguna propuesta que quede ante él y yo, de cara al futuro, sin obligaciones de ningún tipo, pero, bueno, ves a saber, el tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Y es bueno reír en los tiempos que corren. Y para mí, ha sido un placer, ya sabéis que no tengo, ah, es un nombre sintético, yo me desbordo, yo le llamo comentario de texto, lo que podría decir en tres minutos lo convierto en diez. Soy un desastre, pero bueno, intento ser lo más educado, intento ser lo más amable, intento ser lo más abierto, y aunque soy heterodoxo, lo reconozco, me sale del corazón, y nunca tengo la posesión de la verdad. Sí que tengo vehemencia. David, moltes gracias. Per la teva amistad. Moltes gracias. Igual que de los demás compañeros o amigos que conozco, eh, por descontado. Y Joan Carles, per mi sempre, eternamente Joan Carles, el mateix. Estic segur, ni estic segur que estem totalment, pràcticament d'acord amb les paraules que he dit del David o d'altres antics alumnes que s'han convertit en amics i enemigas nostres. Això és un regal, això és una gran joia. Isto és un regalo, esto és una gran alegría que la docencia, que a alguns docentes, la historia nos ha regalado. La verdad. En fin. Gràcies.